Continuando con la programación establecida, la presente administración municipal dirigida por el alcalde Jose Cueva González está realizando el adesentamiento total de los parques y calles de ingreso y parqueadero del hospital Luis Moscoso Zambrano, así como los trabajos de mejoramiento y preparación del suelo para continuar con el asfaltado de calles. Los trabajos se cumplen en acción coordinada con el gobierno provincial, liderado por el prefecto Ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, quien mantiene excelentes relaciones con el alcalde y con todos quienes integran la presente administración municipal. Hasta estos momentos la Municipalidad de Piñas, conjuntamente con la prefectura, han realizado el asfaltado de las calles Calera desde el cementerio antiguo hasta la ciudadela Lourdes, avenida 8 de noviembre desde el cementerio hasta la avenida Ángel Salvador Ochoa, la vía de acceso al Instituto Tecnológico 8 de noviembre. Igualmente se ha reasfaltado la avenida Independencia desde la cooperativa TAC hasta el sector de las cinco esquinas, avenida Loja desde las cinco esquinas hasta la calle González Suárez, avenida Héroes de Panupali desde la avenida Loja hasta la entrada de la Escuela San José, calle 9 de octubre desde la Escalinata Bernardo Aguilar hasta la calle Segundo Cueva Selly, avenida 8 de noviembre, desde el monumento al soldado hasta la avenida Independencia calle Saruma, avenida Las Orquídeas y la entrada al cementerio general. Según información del director del Departamento de Obras Públicas Municipales, Ingeniero Edinson Naranjo Zurita, de acuerdo a la coordinación realizada por el señor alcalde con el prefecto, los trabajos de asfaltado de las calles urbanas de Piñas continuarán luego de 15 días, mientras tanto se continúa preparando el terreno y colocando la base utilizando maquinaria municipal.